¡Suscríbete al canal! 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 la antena radio vamos a querer ir a la antena de radio y que no se escribieron por ahí uy cae, oye que no se escribieron bueno para no ir ni así aquí ah vale, pero se lo vuelves vale solo está uy solo está mirando como un retrasado una palanca qué sé, si ya dijeron que van a ir a la torre esa ah vale de acuerdo no primero vamos a la radio de esto que no hachazo, hachazo una cabeza esa tía se quita un peso de un cima el tío, pero muy grande aunque también nos la podemos llevar de cebo si no el tío se la tiramos y ya está muere 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 qué haces ahí loca y a ti que te parece sacarnos de aquí no se ah que hay una escalera ahí mira que ágil por favor así se muere la tía ahí cayendo así que una palabra oh fuck hh madre mía si porque te ha pedido unas caras muy raras de verdad son tan calguinos con esas posturas y esas cosas raras madre mía pibó mira podías haberla matado cari si pensé que era el cual el pan negro joder deberías ir delante para protegerme o sea voy detrás que veo que te caes y te agarro y ahora tienes que para que no te vea y caiga ahora sí que puede caer él no sé si están moviendo sobrelo si china muévete qué para que cae maldita sea yo pensé no había hechazos y veía el botón pensando que me caigo yo y se coge a la china raras se podía haber muerto ahí una oportunidad como esta raras qué mierda una pistola de bengalas una pistola de bengalas una pistola de bengalas no está corriendo si se supone que estoy dando a lo de correr voy haciendo que va así pues como que hace y pone un poco más de fuerza en los músculos pero ya está solo se pone tenso hace y ya está eso es correr que luego va a tener un dolor de espalda y de hombros que ni te cuento pero es nada más bueno pero es que no me estoy dejando nada esto es todo de frente esto es todo de mi madre cuántos hay aquí ya van tres en una edad es de muerte no, no era de muerte es de precaución para no derrot la tía fue para acá vamos a mirar si hay algo para este otro lado y la luz y la luz es ella es donde hay una luz es un número es la linterna creo que sería el teléfono de Beth el de la que muere al principio de los juegos mi madre y es verdad que se le había caído debajo de un puente del correo que no lo he acordado no creía que la policía había asciado toda la zona bueno pues esto se les pasó no te acuerdo, eso es una pista buena y como coño vi eso ahí yo de repente o sea, yo vi un tablón un poco jodido y levantólo y ahí el teléfono está bien vaya vista del inicio no sé por qué no contrata a la policía pero eso no lo escondieron ahí no, esto es cuando cuando se ponían a escapar al principio del juego y cayó justo ahí si pero vamos, esta parte yo pensé que esta va a tomar por culo pero si vamos pues vamos, es que tampoco corrieron tanto no es que es la luna más guapa para que haya un poco de hombres luego por ahí ah si claro, aquí es donde cayeron mira no, pero así murió la frustración al principio si me arrimo a la vez me pasa y lo mata no, no pasa nada pero mientras caigo y muero lanzaré el H y se lo que lo haré como me enganza pero pasa el tío si es el tío no me gusta que cuello es ehm no mola no mola no mola disfrutarlo del primer video Como me digas que ellos de algún machazo si me dan la opción, no lo voy a hacer. Voy a pasar de ellos así de claro. Hostia. Que se acaba estos. Mira esta que se lo pasa ahí en el jacuzzi. Todos desapareciendo por la casa, ahí está ayudándose un baño. Con el tío al lado. ¿Qué? ¿Ahora dónde es eso? Chicos. Pero, ¿qué hacéis ahí fuera? Arma el rollo. ¿Vale? Cámara. Cámara, déjame moverte. Cámara. No, 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 no. Ellos no seme está grabando un soplín. Sinceramente, estaba mirando porque eso... Así tal... Salgo ya a veces en la duchera y me hace siempre... Así que a veces hay suerte y se le cae En el teléfono no puedo hacer nada ¿Qué es esto? Sí, pero es que estaba dentro de la ropa interior y estoy perdido O sea, esto es un calcetín y ya está Hombre, me imagino que es que el tío ese le quito la ropa Y ya tiene que pasearse por la gasa en toalla Yo salgo aquí Ahí Si asesino o no, oye Solo por hacer la gracia Mira cómo se agarra Ay, ahí que se me cae ¿Y si te dejas en toalla también? No, hombre, ya no puedes dejarte en toalla Si no, no puedes moverla desde el cuarto baño Demasiada censura ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Por eso no lo manejas O sea, es donde... Va a ver tetas a otro sitio Mira, mira que hayas quedado en su deporte Como se agarra Traía que por aquí, ¿no? Con unas flechas Sí, seguro que es por aquí Porque intentan darnos sus titos ya ¿Dónde dice, para allá? Y para acá dice, ¿no? Sí ¿Para las flechas? Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tener a una tía buena paseándose con toalla Oye, está bien Eh, para allá, ¿no? Creo que vi frente No ¿Qué había aquí? Joder, qué cara terrorista Que metió este en esa foto Mira Me temí miedo Ah, vale, la foto Sí Eso me acuerdo Aunque ya pasé seis meses Es que grabamos esto No sé Tengo que seguir los requesos No, ya estoy siguiendo Ahí Oye, yo que está Amplado Se está muriendo ahí Ya solo No te entra a juegos De salir fuera Así Esto no se ve en la calle, ¿no? ¿No? No, no No es la calle Ok A mí la voz esa no me engañen de Kenji Es que yo igualita, joder Yo igualita Pero con un poco de torsura Es que se nota, joder Y tengo mucho que enseñarte Abre los ojos Mira, mira Ahí luchándose ¿Verdad? Un pajarillo en un bosque ¿Crees que tiene alguna entidad de lo que le esperas? Bueno, era un buen jacuzzi A ver Para tenerlo como último momento de felicidad ¿Verdad? ¿Verdad? y está está corriendo y es una esconderse fijo yo que si todo el otro lado no quise hacer nada todo la cuna ¿Ves? Es que era un mal sitio Patear Rueda, la croqueta Corre loca, corre Uy, hay escalón que he estado, mira Tuve que darle aire ¿Dónde vas, tu lanza? No me he dejado mover Es correr Pero ahí no estaba el bate, sí, mira Pues se ha venido ahí, coge el bate y reventa ahí la cabeza Pero voy a tirar esto Pero mira, un poco Ah, en toda la cara Vale, a ver si me voy Puedo ir aquí Y puedo ir ahí a esa puerta ¿A dónde vamos? ¿La delante o la de atrás? A la delante ¿A esta? Sí Va a ser Espera Oh, Dios Eh, ¿qué es esto? No habrá trampas por aquí, me muero, ¿no? ¿De dónde? De correr Me van a mandar a dar botones seguro O sea, es que no me van a mandar a ningún botón, ¿no? Pero es que la han cogido ¡No! Hostia, pesado Uy, ahí hubo como un bug rano Pero este sitio no estaba caídos a cachos, ¿sabes? En el otro vídeo Y de repente ya está bien Toma Toma Hola, a la mitad Es que han de menos notas Voy a ver si le ocurra un poco más Venados, hombre, venados Encima tonta la tira Hostia, empezamos con estos Está bien Regañar Con calma Regañar ¿Por qué? ¿Por qué vas a regañar a esta en un momento donde tienes 50 animales? Bueno, es que voy a darle Ven, por favor, podrías calmarte un poco No, porque está poniendo más nervioso ¡Eres cremallera! ¡Eres cremallera! Vamos a decir Hola, bichos ¿Qué tal? ¿Me hacéis hueco? Gracias No son buenos Viste lo que están viendo un tío como un hacha Me dieron Sí, hombre No Ah, era para dar ¿Era para dar y mochar? ¿Tú qué quieres que luego se metieran todos esos dos encima? Además este juego es un hijo de puta Dices ahí, da y mochazo al bicho Claro Como que no tiene toda la maná y te van a cornear por todos lados Mira los que majos fue él Y tú ya directamente dale No, no lo sabía, pensaba que era para esquivarlo Salía lo del punto de atacar Entonces estaba claro Si le doy ahí, el que hubiese metido un hachazo ¿A quién me estoy manejando a ella? No joder ¿Qué pasa ahí? Creo que no habíamos encontrado ningún Totem que nos dijese nada de pistes para otra Para que no la pillase No me suena Hostia, estamos en la torre del bar Está muy exagerado Esto que no me gusta mucho ha sido el juego este Tienen unas expresiones de más demasiado exageradas El doctor S es, vamos Es una maravilla Orientación Te dejes la pistola Te dice Pues te dejes la pistola y... Dejó Es que le estoy dando Pero esta tía no sabe ni siquiera ponerse tensa Como el otro Para el que pasa que hay que correr A ver, vamos a ver Mira, es que dándole a correr y dándole a tap Igual Pero tú por primera vez hacía ¡Voy a correr! Y se me veía igual Pero bueno No hay como cosas aquí ¿Es esto? No hay como cosas aquí No estaré No es lo único que vi No, no es cierto Es que tengo que vos te desechar Porque es que Va un poco después para arriba ¿Qué haces, desgraciado? Acaba de dejar el hacha ahí abajo Para subir unas putas escaleras No sabes subirte escaleras con una mano O sea, ¿cómo eres tan inútil, nero? O sea, tienes un puto arma Para defenderte Y te lo dejas abajo ¿Dónde está? Pues, tienes que irse mirando ¡Tú! Ahora una pata en culo y para abajo El hacha, tío El hacha Son tontos Voy a saltar yo en estos casos un marcha Los cojones Mira la tía Está subiendo la escalera con una linterna en la mano Me estás diciendo que el tío no puede subir igual con un hacha ¿Por qué hace tanto viento de repente? No, así estamos dentro ¿Qué tiene? ¿Tengo que clagarse mientras sube? ¿Qué cojones pasas? Eso que se escucha es viento, ¿no? No ¿Está de loca? La persona Bueno, a ver, la odia tiene buen traseo, todo se ha dicho Aunque bueno, todos los personajes en este juego tienen un... Sí, no sé por qué lo decían así Pero bueno No hay ningún mundo que digas No la quiero ver, no, no Tío, el hacha El hacha El interruptor está junto al hacha Seguro que te culpas A ver, hay una taquilla aquí Coño Paso desde... Pero vamos, sí Está claro que está hablando de... La que ha desaparecido una de mis hermanos 50 kilos, ¿sabas? Joder No, no creo que lo... A ver Que lo grande no lo sé Pero hostia, yo si se ha vuelto a caer Es algo volando Bueno, entonces pito igual Esta puerta Hola, hace frío Ya, ya sé bien tú también Sí Y nieva Bueno, tendré que buscar una caja fusible, eso o algo, ¿no? Aquí, esto No, esto es la pistola Emergencia y flare Yes Guardar Ah ¿Quieres que...? Dar, dar Es que como dejó la dacha Pues no ¿Dar? Dar No, pero ¿y si deja la pistola a la bien? Como yo tan listo Claro, pues eso Dice a guardar Y la usa Ya Eso que hay para casos de emergencias Y la un social Ya O sea Pero esto Esto es ¿En qué piensen? No, mira, si es esto de aquí Joder Esto de que te manden Ya Es un poco Tienes que... No soy inútil No sé No sé Una gran impresora, ¿no? No, hombre, yo creo que la gane Tienes que darle Para imprimir algo ¿Cuándo va a imprimir? Si no, no le diría nada La foto La otra La beta La otra era la Hala, ¿no? No Tienes que darle a cada botón Para cada movimiento Sí, pero no vamos a hablar Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, ahora Y darle a la botón que sí Hola ¿Qué pasa? ¿Di algo por favor, ayuda? Cambio y corto ¿Dios, menur mal? Por favor, necesitamos ayudas Hola, ¿alguien intenta sobreter contacto? Aquí no te oí Hostia, pero ¿cómo se ve el mando? ¿Cómo me diría? Por favor, ayúdenos a Dios Estamos atrapados en el monte Blackwood Oye, no te oí Oye, no te oí Oye, no te oí Vamos a morirse Insistir Con lo loca que está esta tía Qué mal es tú No me tiras ahora Y el hacha abajo ¿Cómo no lo escucharon? Coño Y una por mi No tiene otra cosa mejor que hacer Va a poner el hacha Te lo digo yo Va a poner el hacha para encargarse de eso Y verás Como el hacha Dejes lo bajo ¿Qué pasa? A que ahora te arrepientes que no te toques el hacha No es una porcudo Parque jurásico 2 No era la escena de esa película Hostia No era A la cara Ah pues no Hija de puta Si yo no iba Bueno pero por lo menos hay una hostia en la cabeza Ahí no me salió cominciar de nada M llega Cuida Mira Aguil Uy Que está bien Bueno, la otra murió, ¿no? ¿Sigue colgando ahí o por un perjilicio? Pero ahora está dentro de la mina Ah, sí, sigue viva Ah, no, no, viva, mal, perdón Pensé que era la otra y la otra Me cago en su mano, ¿eh? Inmortal, está bien peor que Superman Ahora está mejor agarra ¿Cómo? Eh, no, ofensión ¿Qué le cae por culo? Ay, ay, ay No existente ¿De qué haces? En este momento Que te dejo caer ¿Qué carajos? Me está suplicando A la mierda Mira Sí, sí, pero solo intento acercarme aquí No, no, voy a saltar al otro lado, es diferente Mira, mira, mira Voy a ponerme allí para llegar a ti mejor Adiós ¡Emily, trae la hacha! Cuando quieres ir, ¿no? Toma por culo Ahí, es que vamos, ya tenía nada Lo siento Aunque me haya pedido el río de perdón ahí Tengo mucha ira y mucho rencor por dentro Y a ver, ¿qué hora qué? Por cierto, ¿cuánto vamos a llevar la sedición? ¿Qué salimos? Una hora, ¿no? Una hora Ah, 45 ¿Cómo lo hacemos? Vale Mira esta traguita de sangre Joder con el viento, madre mía Es una hora Es una hora Es una hora Es una hora ¿Crees que se escucha más fuerte que ahí tú y yo? UGH Sí gente, tenemos un tornado por ahí, por la calle Pero bueno Un rato Yo sé, esta tiene una cara muy fea No Y además con su hambre, da un poco, ¿eh? Sí, sí, a ver Vamos a dejar que quede enfoque No sé, como los mofletes o algo Algo le veo yo de raro que está ahí Se me falta tener más piños y lleva igual que un hámster Oye, ¿por qué las tres cierran las puertas así? ¿Por qué sí? ¿Por qué no se queda ahí? ¿Qué pasa? ¿Puerto? ¿Puedo verla nunca? ¿Cómo es que se meten las puertas así? Parece que se meten las puertas y se las cerran en todo el cárere ¿Puerto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Así que.. Y luego que te abran con la puerta en la cara también, eso no mola. ¿Qué coño era eso? Hola, ¿estamos en una serie de la 17? ¿Qué pasa aquí? Evelyn, ¿eres tú? ¿Has visto un fantasma? No sé lo que he visto. No sé lo que he visto. No sé lo que he visto. Un poco. No sé lo que he visto. Y otra vez se abre una puerta sola. ¿No? Las puertas se arden solas y la gente va a engañar. Como si fuese algo normal, mira tú. Eso es lo que quiero mirar Pues tía, es un caballo de madera Yo tenía uno de pequeño, ¿qué pasa? Te lo necesitas Y yo la miro a la otra vez Sí, pero ahora no me dejaste decir No sé ¿Me has echado una llave para jugar con ella? Claro, no tengo de otra cosa mejor que hacer Ahora que buscar una llave y poner a jugar a las muñequitas ¿El bate? ¿Dónde estaba? ¿Para aquí? No, aquí era donde la tía salió corriendo No, pero esta columna de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo has visto? ¿Todo el pano? ¿Qué? ¿Está vaciando el móvil y yo no me entendía? ¿La fantasia de vosotras fantasmas? ¿Vale? Calma, ¿vale? ¿Alguien? ¿Alguno hay un fantasma? ¿Qué fantasma hay? ¿De qué? ¿Tas solo estás asustada por los frutosos? ¿Cómo? ¿Está con el cielo? ¡Lo he visto! ¡La fantasia de la marquillada! ¡Ana! ¡Se parecía rara! ¡Es contar! ¡Vale! ¿Queréis que nos sigan por una gestión de espíritu? ¡No sé! ¡Quizás no! ¿Por qué? Los fantasmas no existen. ¿Quién nos ha podido hacer a su hijo? ¡Quién! ¡Yo no sé! ¿Cómo puedes seguir volando una paleta? ¿Cómo puedes seguir volando una paleta? Pues porque la casa está hecha mierda y se cae al trozo. ¿Puedes dejarlo luego? Estás como un puto rota, ¿no? ¡Tienes un morgo, la tía, tú, ahí en el salón! ¡Eh! ¿Esto no será lo que creo que es? Para las muñecas. ¡Coño! ¡La gata! ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas mejor! ¡Il, Dios mío! ¡Il, Dios mío! ¿Para llegar, no? Sí. ¡Ja ja ja ja! Con eso se va corriendo el tío. Ya, por tiempos... ¿Eh? ¿Agua te hacía, pero...? ¿O era una luz? ¡Jú, Dios! ¡Es como un viento, madre mía! Es un ambiente al juego también Sí, sí Mira, todos se ven desnudes ahí ¿Qué tal? ¿Una ojía? ¿O qué pasa ahí dentro? Por favor Con cámara y todo grabando No, así lo dejamos por dentro ¿Qué? ¿Qué tiene eso de miedo? Ah, vale, que se suelto la. ¿Verdad? Por fin me ha seguido. La invitación es mía, la fiesta y ya eso me ha dicho. Oye tener que esperar, con carita triste. Por ahora, las hadas me ha batizado, me han dicho que sí. Mike no le ha dicho nada. Mike era el que casi me deja sin dedos en el otro día, no me acuerdo. ¡Ay cielos! Mike también llamó a ellos de este teatro. ¡Bien! ¡Fiestuki mañejón! Estamos todos juntos aquí en la montaña. Seguro que será genial. Caídas hogueras, saunas y... ¡Oh Dios mío! Mike, no hace tanta ilusión estar con él. Tengo que dejar de darle vueltas, pero no puedo remediarlo. Ni quiero, ni quiero, ni sonrisa. Voy a cerrar la puerta como uno. Porque hay que cerrar el vraag de la que está cubri McKiendo. ¡No! ¡Quéição! ¡Pase un día! ¡Pase un día! ¡ Kellí, upondрок! Un excremento. Toma, ¿no? He visto algo así, un susto en toda la cara, pero nada más. ¿Qué hay aquí? Una cámara. ¿Qué hace una cámara ahí grabando? Apágalo algo, loco. Joder, que me acoja. Tú ves una cámara grabando, te hicimos y das la vuelta. Porque sí. ¿Qué es esto? Bombillas industriales. ¡Eh! Ahí te bajas una tijera. Coge la onda. ¿A qué puedo leer aquí las bombillas estas? La cámara original para proyectar R.B. Es el cerro solo. ¿Por qué es R.B.? No se permite unas tijeras. Y bien grandes. O el culo, tío, la descripción. Como si se mueva mal. ¿Qué es esto? Pero si hay un trascuncada, interse. ¿Qué es eso? Sí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya lo veis. ¿Por qué? ¿Veris? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Hay abierto el piano ¿Qué es eso? ¿Cuándo estamos ahora? ¿Cecavo ahí? ¿No? Estoy intentando poner al viento, ¿no? ¿Qué te pasa, loco? No, 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 no. No, 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 no. Chau, chau.